Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Vamos a platicar del programa que se llama piedra, papel o tijeras. Lo primero que tenemos en este programa es importar el paquete random. ¿Por qué importamos el paquete random? Para que tengamos la posibilidad de generar números aleatorios. Después importamos el paquete numpy que ya conocemos o numpy como np para poder hacer nuestras matrices que es lo que nos interesa en este ejemplo. Vamos a ver la respuesta inicialmente vamos a darla igual a 1 que va a consistir en que le damos a elegir a las personas entre tres posibles respuestas piedra, papel o tijeras. Entonces vamos a jugar mientras la respuesta sea 1 y cuando la respuesta sea diferente de 1 se suspende el juego. Vamos a tener entonces un while respuesta igual igual 1. Mientras esto esté funcionando, mientras la respuesta sea igual igual a 1, vamos a seguir apostando o haciendo juegos contra la computadora. Tenemos tres posibles tiradas piedra, papel o tijeras. Están aquí acomodados en una lista que es tiradas. Tenemos una lista de posibles resultados que son tres también empatar, empataste, ganaste o perdiste. Y vamos a acomodar una matriz de posibles jugadas. Muy bien, vamos a hacer la matriz de posibles jugadas. Entonces vamos a pensar que tenemos a la computadora como los renglones y el jugador como las columnas. La computadora puede tirar piedra, papel o tijeras y el jugador puede tirar piedra, papel o tijeras. Y eso nos conforma una matriz. Bueno, una matriz onduladita. Y vamos a tener, por ejemplo, piedra, piedra corresponde a 0, empataste. Si la computadora tira piedra y tú tiras papel, ganaste. Entonces es 1. Si tú tiras tijeras y la computadora piedra, perdiste. Si la computadora tira papel y tu piedra, perdiste. Entonces es 2. Papel y papel empataste. Papel y tijeras ganan tijeras. Entonces ganaste. En el último renglón tendríamos, si la computadora tira tijeras y tu piedra, ganaste, que sería 1. Si la computadora tira tijeras y tu papel, entonces pierdes, que sería 2. Y por último, si la computadora tira tijeras y tú tiras tijeras, sería 0, empate. Ahora, vemos nuestro programa y vemos que la matriz, que se llama matriz jugadas, es un NP Array, que significa que va a ser un arreglo, en este caso, de 3 renglones y lo mismo, 3 columnas, 0, 1, 2, 2, 0, 1 y 1, 2, 0, que es esta misma matriz que tenemos aquí. ¿En qué consiste el juego? El juego consiste en que aquí tenemos al jugador, se le pregunta a través de la pantalla si tira piedra, papel o tijeras. Piedra 0, papel 1, tijeras 2. Luego, la computadora genera un número aleatorio entero entre 0 y 2, o sea, 0, 1 o 2. Se imprime el resultado de la matriz de jugadas evaluada en el renglón compu, columna, jugador, dependiendo de lo que se haya puesto en cada uno de los casos. Se imprime jugador y tiradas, o sea, que fue lo que tiró el jugador, computadoras tiradas, que fue lo que tiró la computadora. Y por último, la respuesta es preguntar si se termina o se sigue el juego. Eso es todo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!